Tenemos más información, la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, señaló que el congresista Moisés Mamani, acusado de tocamientos a una trabajadora de una aerolínea, tiene que ser sometido a un proceso para aclarar esta delicada situación y condenó cualquier muestra de violencia hacia la mujer. La legisladora visitó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el penal anexo de mujeres de Chorrillo, se indicó que la excandidata presidencial se encuentra muy preocupada por la salud de su padre. Ella está especialmente afligida, me ha encargado transmitir algunas preocupaciones que tiene con la salud de su papá, que son básicamente personales, pero ella es una mujer fuerte que se encomienda a Dios y espera poder alcanzar justicia. En el tema del señor Mamani es un tema que las autoridades tenemos que dar muestras claras de una reivindicación respecto a la mujer. Entonces, como presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, yo ya me pronuncié, él tiene que tener un proceso con todos los derechos de defensa y todo, pero la sociedad y los ciudadanos tenemos que indignarnos cuando cosas así ocurren. Cero tolerancia de maltrato a la mujer, cero tolerancia de daño a la mujer, de hostigamiento a la mujer. Entonces, para usted y para mí, que somos mujeres, es difícil vivir en el país. Así que estas actitudes, de ser ciertas, tienen que ser condenadas.